¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una visión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markele y desde la sala de redacción de la prensa gráfica estas son las noticias más importantes para este miércoles. Tres mujeres fueron asesinadas en diferentes puntos de El Salvador entre el pasado martes y la mañana de este miércoles. Las parejas y un ex compañero de vida son los principales sospechosos de estos crímenes. Una de las víctimas fue identificada como María de Jesús Coreas, de 49 años de edad, quien habría muerto a manos de su pareja, Rusmán Ován Castro Pérez, quien permanece prófugo de la justicia. La policía detalló que María fue privada de libertad el martes y fue encontrada sin vida este miércoles a eso de las 7 de la mañana en una calle de la colonia Brisas del Edén, en San Miguel. En otro hecho similar, Susan Dalí, regalado Prudencio, de 35 años de edad, fue asesinada la madrugada de este miércoles en mexicanos por su pareja Edwin Alexander López, con quien vivía desde hace 21 años. Según datos preliminares, la mujer madre de dos hijos aún se encontraba con vida cuando la policía llegó al lugar y la trasladó a un hospital donde falleció. El martes en Usulután, Sonia Jenny López de Escobar se convirtió en la víctima de un tercer feminicidio. El hecho se registró en el caserío Las Lajitas, del municipio de Estanzuelas. La PNC identificó al victimario como José Calixto Álvarez Cañales, quien es señalado como miembro activo de pandillas y era la expareja de Sonia, de quien recientemente se había separado. Las organizaciones que velan por los derechos de ese sector alrededor del mundo han advertido un incremento en los riesgos de violencia contra las mujeres durante la pandemia, eso debido a que tienen que permanecer aisladas con sus agresores. Este 29 de abril se instaló una audiencia especial en el Centro Judicial Isidro Menéndez, con el fin de que autoridades gubernamentales brindaran información con respecto a las últimas medidas ordenadas por el Ejecutivo al interior de los centros penales. El representante del Ministerio de Salud, Wilfredo Alfaro, aseguró que la situación sanitaria en los centros penales está controlada y que por el momento no se han registrado casos de COVID-19 dentro de los recintos carcelarios. A la audiencia también se hizo presente el representante de la Fiscalía General de la República, quien no quiso brindar información relacionada a la supuesta participación de privados de libertad en el alza de homicidios. El pasado fin de semana, el Gobierno decretó un estado de emergencia y encierro de 24 horas para todos los reos, argumentando que las órdenes de incrementar asesinatos estaban saliendo de los penales. Al final de esta nota no se tenía una resolución clara sobre la audiencia, sin embargo, lo que ahí se resuelva estará enviado a la dirección de centros penales. Rolando Castro, ministro de Trabajo, aseguró que una investigación determinó que aproximadamente 14 jefaturas del Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tenían empodegados equipos de bioseguridad y mascarillas. Por esta situación, el ministro de Trabajo interpuso este miércoles el aviso legal en la Fiscalía General de la República. Castro detalló que el aviso es por no distribuir mascarillas y equipo de bioseguridad a trabajadores de salud que atienden a pacientes con COVID-19 en los diferentes hospitales habilitados. De acuerdo con el ministro, estas jefaturas prácticamente han violentado las normas de seguridad, de salud e higiene ocupacional en medio de la emergencia decretada por el COVID-19. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto con el objetivo de obligar a plantas procesadoras de carne a seguir abiertas pese a haberse convertido en un foco de contagio de COVID-19 en ese país. Entre las procesadoras cerradas se encuentran dos de las mayores plantas de cerdo del país, una de Tyson Food en Iowa con al menos 180 contagios y otra en Smithfield en Dakota del Sur con más de 500 casos de coronavirus confirmados. El Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio, que representa a la mayoría de trabajadores del sector, pidió al gobierno que incluya pruebas masivas de coronavirus en las plantas para que puedan seguir operando. Según ese sindicato, más de 5.000 trabajadores del sector han dado positivo por COVID-19 en Estados Unidos y una veintena han muerto. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa. La protección hacia usted y su familia es primero. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.